... De todos los pueblos inscritos en el concierto de la región sabanera de la región caribe colombiana, el de mayor imagen folclórica a nivel nacional es el municipio de San Pelayo. Ostenta el título folclórico de Capital Mundial del Porro. Los expertos pretenden señalarlo como la cuna del porro paleteado. De cualquier forma, lo que sí está por fuera de toda duda es que su Festival Nacional del Porro constituye el máximo evento cultural del ámbito sabanero. Su categoría folclórica se halla refrendada por la ley silvestre que prospera entre la cofradía de músicos y directores de bandas. Banda que no haya pisado la tarima de San Pelayo no existe. Desde hace 23 años, todos los primeros cinco días de julio, San Pelayo viene siendo estremecido por porros y fandangos. El abredocas del festival es una alborada precoz que arranca a las dos de la mañana. Dieciocho y hasta veinte bandas de viento papalleras se encargan de espantar la fatiga. La vida se convierte en fandangos. Los entusiasmos se apretujan en la calle. Un mazo de velas, una trompeta, una pareja desperdigada en el tumulto, un bombardino, un bombo, una mesa de fritos y más fandangos. Hasta que la aurora se encarga de romper la noche. Sobre la tarima, una banda descomunal de 200 integrantes declara abierto el festival. A partir de ese momento, comienza cuatro días interrumpidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! los costeños para toda colombia y el resto del mundo el más rico me lo dio si me lo melógicamente usted con el porro de un porro usted puede armar una sinfonía porque porque tiene donde en cambio hay otros ritmos que son muy pegajosos muy alegres pero no tienen esa densidad ni esa intensidad folclórica que tiene el porro suena un porro para que vea tu región que tiene su gallo tapado que respeta el pulmón suena un porro para que vea tu región que tiene su gallo tapado que respeta el pulmón durante varias décadas las bandas de música verdaderas instituciones orquestales arrastraron la minusvalía de todo comienzo folclórico siendo señaladas con dejo despectivo con bandas de cobre de viento y papalleros el aporte grande que fue cuando nació el porro en esa época los compositores de porro eran campesinos que no tenían el suficiente poder económico para comprar un instrumento entonces armaban las bandas en las fincas y las armaban sabe cómo cortando el palo de papaya la rama entonces con el fitoco como eso es como si fuera una falta armaban su 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 flauta de ahí el nombre papallera hacia mediados de los años 50 vientros musicales procedentes de otros países llegaron a culminar la identidad definitiva de esta expresión rezar el jazz y la escuela francesa lucho bermudez y pacho gran fueron uno de ellos si usted escucha un porro del maestro lucho bermude usted escucha la influencia de benny guzman con su clarinete y si usted escucha los porros del maestro payo adán usted escucha mucha influencia de de luke ellington de louis amström esos grandes músicos americanos en nuestro ritmo el porro pero aquellos vientos de jazz no fueron comidos crudos por el porro tras un lento trabajo de apropiación por nuestra marisa indígena serían convertidos en joyos musicales como este